Despierto en un erótica caricia Y sin amanecer me estoy quemando Luego que antes del fin de la delicia La luz me diga a quien estoy amando Hago un café, me levanto y reposo Remojo mi cabeza en agua fría Y en el espejo veo al viejo loco Que cada día piensa que es su día Que es su día Vaya forma de saber Que aún quiere llover sobremojado Vaya forma de saber Que aún quiere llover sobremojado Un obrero me ve y me llama artista Doblemente me sube a su estatura Y con esa bondad mi corta vista Se alarga todo sueño que madura Y así termina el día que relajo Con un poco de tristeza y de alegría Mañana volverá con un nuevo impacto El sol que me da vida y me la quita Me la quita Vaya forma de saber Que aún quiere llover sobremojado Vaya forma de saber Que aún quiere llover sobremojado Vaya forma de saber Que aún quiere llover sobremojado Vaya forma de saber Que aún quiere llover sobremojado Que la rutina siempre es rutina Que no te debes de asombrar Por las sorpresas que te da la vida Vaya forma de saber Que aún quiere llover sobremojado Todos los días domingo Hoy a ti Mañana a mí Todos pasamos por eso Porque la vida Porque la vida es así Vaya forma de saber Que aún quiere llover sobremojado Tú te crees que me has vencido Por la experiencia que hemos vivido No olvides que cuando tú ibas yo venía No se sufre sobre lo sufrido Vaya forma de saber Que aún quiere llover sobremojado Un obrero me dé y me llama artista Noblemente me sube a su estatura Si yo soy igual que él Si yo soy igual que él Si no trabajo no tengo fortuna Vaya forma de saber Vaya forma de saber Que aún quiere llover sobremojado Gracias yo le doy al cielo Que nos puso en el camino Así podemos aprender Ser yo contigo y tú conmigo Yo contigo y tú conmigo Vaya forma de saber Vaya forma de saber F ratchet y tú conmigo Y bondo Qué comián F Cocos en el camino Imagine la vida ¡Suscríbete al canal!